Hola, mi nombre es Andrés Pérez, me encuentro en granja, llevo 10 meses y medio en el proceso. En este momento nos encontramos en un curso de panadería, el cual me saca de la rutina, me hace integrar con mis amigos, me dan unas formas de pensar cuando esté afuera como para tener un emprendimiento, una forma de trabajar, para recibir obviamente ingresos para mi familia y obviamente estar integrada a la sociedad. Y Dios los bendiga, muchas gracias por esta oportunidad y gracias a la alcaldía.